Acuérdate, acuérdate, que una vez yo quito amarte, que una vez yo quito amarte Y tú ya lo has olvidado, y tú ya lo has olvidado Por el corazón sale este dolor, y por el corazón sale este dolor Se va a morir de puro amor, y se va a morir de puro amor Se trata no de este dolor, se trata no de este dolor Y tú ya viviré de corazón, y tú ya viviré de corazón Acuérdate, acuérdate, que una vez yo quito amarte Tu sueño y tu amante, y tú ya me has olvidado, y tú ya me has olvidado Por tanto, no sabes que te robas, y por tanto, no sabes que te robas Y tú ya me has olvidado, y tú ya me has olvidado Por tanto, no sabes que te robas, y tú ya me has olvidado Si te olvidé, tengo razón, si te olvidé, tengo razón